Cordial saludo a todos. Nuevamente con el libro ¿Por qué fracasan los países? De Darren Acemoglu y Jace Robinson quiero leerles unos apartes que ellos denominan los motores de la prosperidad. Básicamente ellos confirman la importancia de las instituciones inclusivas que en un video anterior les había mencionado o he hecho referencia de este mismo libro. Dicen los autores las instituciones económicas inclusivas crean mercados inclusivos que no solamente dan a las personas libertad para ejercer la profesión que mejor se adapte a su talento sino que también proporcionan igualdad de condiciones que les den la oportunidad de hacerlo. Quienes tengan buenas ideas serán capaces de crear empresas. Los trabajadores tenderán a ejercer actividades en las que su productividad sea mayor y las empresas menos eficientes serán sustituidas por las más eficientes. Las instituciones económicas inclusivas también allanan el camino para otros dos motores de prosperidad la tecnología y la educación. el desarrollo económico sostenido casi siempre va acompañado de mejoras tecnológicas que permiten que las personas mano de obra las tierras y el capital existente edificios maquinaria etcétera pasen a ser más productivos íntimamente relacionados con la tecnología están la educación las habilidades las competencias y el saber hacer del personal laboral que se aprende en la escuela en casa y en el trabajo la educación y las habilidades de los trabajadores son lo que genera el conocimiento científico sobre el que se construye nuestro progreso y lo que permite la adaptación y adopción de estas tecnologías en varias líneas de negocio el bajo nivel educativo de los países pobres se debe a las instituciones económicas que no logran crear incentivos para que los padres se eduquen a sus hijos y a las instituciones políticas que no inducen al gobierno a construir financiar y dar apoyo a las escuelas y a los deseos de los padres y sus hijos los precios que pagan estos países por el bajo nivel educativo de su población y la falta de mercados inclusivos es elevado no consiguen movilizar su talento incipiente tienen muchos Bill Gates en potencia y quizás uno o dos Albert Einstein que ahora trabajan como agricultores pobres sin estudios forzados a hacer lo que no quieren hacer o reclutados para el ejército porque nunca han tenido la oportunidad de elegir la profesión que quieren ejercer en la vida muchas gracias cordial saludo los invito a suscribirse a mi canal ¡Gracias!